Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludote a la distancia. Ya saben, siempre deseándoles lo mejor de lo mejor. Ok, chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el sistema digestivo. Este sistema digestivo en anatomía es la anatomía del aparato digestivo. Pero, el aparato digestivo está formado por órganos que son importantes para digerir los alimentos y los líquidos. Estos incluyen la boca, la faringe, o sea la garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Pero, ¿dónde encontramos estas piezas, estas partes de las que nosotros estamos mencionando? Esto, pues fácil, lo tenemos en nuestra siguiente imagen. Ahora, como ustedes pueden ver, este viene siendo todo el cuerpo humano, viéndolo un poquito como con rayos X. Ahora, en esta parte de aquí podemos encontrar al esófago. Ok, por favor vayan tomando apuntes sobre lo más importante que ustedes crean que estamos viendo en este video. Repito, aquí tenemos al esófago. Esta bolsita que tenemos aquí, la conocemos como el estómago. El estómago, por la parte de aquí atrás, se conecta a lo que viene siendo el intestino delgado, que es toda esta tripa que tenemos aquí. También, esta pequeña tripita, por este espacio de acá atrás, se conecta a lo que viene siendo a este que está aquí, que vamos a conocer como el intestino grueso. Esta parte de acá, esta parte de aquí, tiene una unión en este espacio de aquí, que la vamos a conocer como el recto. Y hasta el final, en esta zona de aquí, vamos a tener a la parte que vamos a conocer como el ano. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, pero, ¿qué es el esófago? El esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transportar del bolo alimenticio de la faringe al estómago, a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. También, aquí tenemos, o nos hace mención un poco sobre, ¿qué es el estómago? Nos menciona que el estómago es un órgano parecido a un saco, que contiene los alimentos y comienza a digerirlos, segregando jugos gástricos. Los alimentos y el jugo gástrico se mezclan y se vacían luego en la primera sección del intestino delgado, llamado duodeno. Vayan por ahí rescatando este tipo de información, porque puede ser que venga en nuestro siguiente examen. Ahora, también tenemos el intestino delgado, como ya se los mencionaba hace un momento. Su función es la de continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorbe los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas y el agua para usarlos en el cuerpo. También tenemos por acá al intestino grueso, que se une al intestino delgado, en el abdomen inferior, derecha, derecho a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso es un tubo muscular de aproximadamente un metro y medio de largo. Algo tan grande escondido en nuestro pequeño cuerpo. Y también aquí nos hace mención de que el recto recibe los materiales de desecho que quedan después de todo el proceso de la digestión de los alimentos, constituyendo así las heces. Ahora nos dice que el ano es el orificio del recto a través del cual se expulsan las heces del cuerpo humano hacia el exterior. Y así de sencillo es como está compuesto nuestro sistema digestivo. Bueno chicos y chicas, nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense y que estén muy bien. Adiós. Adiós.